A mi madre, y a todas las mamás del mundo, en este su día, les vamos a hacer un homenaje. Hoy yo quiero, tanto a ti mamá. Hoy yo quiero, decirte gracias, por todo y mucho más. Cantarte a ti mamá, un bebecito, vulnerable e incapaz, ahora te sueles grande. Muchas gracias, madre, sí. Tendría en tu día, yo te quiero dar. Gracias por cargarme, por alimentarme, del frío protegerme, y siempre cuidarme. El sabor de tu comida, lo distraño en todas partes. Solo tú eres la única, solo hay una madre. Solo tú eres la única, solo hay una madre. Gracias por cargarme, por alimentarme, del frío protegerme, y siempre cuidarme. El sabor de tu comida, lo distraño en todas partes. Solo tú eres la única, solo hay una madre. Feliz día de la madre como tú, no hay otra. Eres padre y madre, eres una madre, eres otra. Hoy yo quiero Hoy yo quiero Decirte gracias por todo y mucho y más Hoy yo quiero Saber un besito venerable e incapaz Ahora que soy muy grande Muchas gracias Madrecita de vida En tu día Yo te quiero dar Feliz día de la madre como tú no hay otra Es padre y madre que eres una madre solta Feliz día de la madre como tú no hay otra Es padre y madre que eres una madre solta Muchas gracias Gracias Madrecita de vida En tu día Yo te quiero dar Hoy yo quiero Muchas gracias Madrecita de vida Hoy yo quiero Muchas gracias 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 por ver el video.